Estefanía es la fantasía de muchos, pero a ella solo le gusta uno. Eres arriesgado, rápido, inteligente. Mañana me caso. Para quedarse con Javier, destruyó la vida de reina. Su novio no va a venir porque se murió. En este juego del amor, no tendrá compasión. Tú podrás ser la reina de corazones, pero yo soy la reina de diamantes. Reina de corazones, gran estreno el lunes 7 de julio en Telemundo.